Hola, bueno, en este vídeo os voy a enseñar lo que uso en mi cara, así para cuidarme, mi rutina facial. Y está todo en este cajón. Bueno, aquí están el limpiador de agua micelar y toallitas reutilizables, bueno, discos reutilizables, y aquí es donde están las mascarillas, tratamientos, cremas y todo eso. Suele estar así, bueno, esto lo tengo fuera, pero nada más, todo lo demás está dentro de este cajón. Este es el limpiador que uso, el de CeraVe, este es el normal a piel seca, aunque la tengo en realidad un poco mixta, pero este me va bastante bien, y lo suelo usar por las mañanas y por las noches, bueno, también cuando me apetece, la verdad. Es así. Luego, después de lavarme la cara con ese jabón, suelo usar el tólico, que es un agua de rosas. Tengo esta, de mercadona, y también tengo esta, cuando antes usaba esta, pero se me acabó y la rellené de otra agua de rosas, yo ahora la enseño. Lo que pasa es que es un bote más grande, y entonces pues no me cabía, y además no es de spray, este es con... con este tipo, de formato. Pero es esta marca, que también es muy buena, este huele como más a natalco, y el otro como más a rosas. Siguiente, después de... el tónico de... de rosas. Pues me suelo poner un... un serum. Y de día a día, suelo usar este. Queda bastante bien, me gusta mucho. O sea que es un poquito caro. Y bueno, os voy a enseñar todos mis serums. Tengo este, que te ayuda así con líneas de expresión. O sea, como que cuando... Es tipo botox, pero muy ligero. Intentas mover la ceja y no se te marca tanta arruga. Luego esto tengo hace un montón de vitamina C, pero... Este ya lo acabaré y ya no lo volveré a comprar. Y... Ahí tengo este otro serum. Se supone que es tipo... Esfoliante químico. Pero tampoco he notado mucho. Me lo compré porque no encontraba este, que es el que verdaderamente quería. Que lo habréis visto un montón por internet. Que parece sangre. La verdad que huele bastante bien. Aunque sí que es bastante potente. Porque yo nunca había probado ningún ácido y cae un poquito. O sea, primero empecé con 8 minutos. Aguantando. Y luego ya con 10. Y la verdad que después de 10 minutos se te pasa. Me lo quito y ya está. Y de serums... Creo que me queda esta mini talla, que es de Lancôme. Que también va bastante bien. Este, no sé por qué, me envían mini tallas de vez en cuando. Y bueno, pues los sigo usando. Va bien. Aquí tengo también en esta cajita como cosas pequeñitas. Esto es otro serum, pero este no me gusta como huele. Crema solar también pequeñita. Aquí tengo otra suelta. Y cremas de muestra. Y crema de manos. Esto es una mascarilla. De noche. Que va bastante bien. Deja la piel hidratada. Lo malo que, como es de noche, tienes que darme boca arriba. Y si no estás acostumbrado, pues te cuesta. Bueno, aquí es la crema solar. Bueno, después del serum, pues, o una mascarilla de estas de telita, pero ya no me queda. O la crema directamente. Y de cremas, pues, tengo esta. Que me vino con un productor solar de regalo. También tengo esta. Aunque esta no la he usado aún. A mi me vino de regalo. Esta crema de noche. La verdad que la textura es bastante buena. Se absorbe bien. Me gusta. Aunque no sé si la volveré a comprar. O sea, es muy barata, pero... No sé. Quiero mirar otras cosas. Ops. Esta... Esta me gusta un montón. Me gustaría más si tuviese productor solar. Pero bueno. Va bien. Va muy bien. Esta marca la recomiendo muchísimo. Me gusta mucho. Y es barata. Pero tengo este contorno de ojos. Que, la verdad, no recomiendo contornos de ojos. No sé. Me compré este por probar porque no tengo ningún otro. Y no me gusta mucho. Prefiero ponerme crema normal. Y ya está. Y luego esta crema del cuerpo. Que me la pongo cuando me acuerdo. Y ya está. Ya está bastante llena. Y bueno. Estos son. Un bálsamo labial. Que no suelo usar. Crema de manos. Y el último paso. De rutina de mañana. Es protector solar. Es el que uso de momento. Hasta que se me acabe. Me queda un poco. Pero siempre protector solar. Y luego hay así como tratamientos. Y mascarillas. Que las mascarillas. Me las suelo poner. Después de la ducha. Antes de ponerme el tónico. Todo esto. O sea. Este tipo. De las que se tienen que lavar. Las que son de mascarillas. Pues del serum. Ya está. Va bastante bien. Bueno. La verdad. Que estas mascarillas. No me las suelo poner. En toda la cara. Me las pongo. En las zonas. Que. Veo que lo necesito. Y esta de. De mercadona. A mi. Esta crema. Me dio un poco de reacción. Cuando me la puse. La primera vez. Donde me la había puesto. Me quedo un poco rojo. Pero luego. Como que se me pasó. No se. Por si acaso. Cuando tenéis la piel sensible. O algo. Esto es un tratamiento. De. Uñas. Va bastante bien. Lo recomiendo. Luego. Esta espátula. Para ponerte las mascarillas. Un. Esfoliante de labios. Que. Creo que me lo como más. De lo que lo uso. Pero bueno. Está bueno. Pero. Como que no es tan bueno. Es por eso. Los labios. Y este. Es un tratamiento. De. Aceite de árbol de té. Pues para los granitos. Aunque ya. Como no me salen muchos. Bueno. Los pongo. Y por último. Tengo. El rodillo este. Me costó 3,95. Y bastante barato. Para los caros. Para lo caro que son. Y ya está. Todo eso es lo que uso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí. Gracias. Gracias.